Si no me digas de la coracaba Yo solo soy de los que estoy contigo Si tú quieres que estoy contigo Si no me digas de la coracaba Ay, amor, ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Los dos estamos perdidos en un barco sin destino Hola, ¿qué tal mis amigos? Yo soy Monchi Y yo Alexandra Y sigan en sintonía Con Contacto TV Y sigan en sintonía